Ella es mi amor y la quiero de verdad Si es mi amor, mi bella flor Y yo le entrego todo mi amor Vivo feliz disfrutando este amor Es mi amor, mi bella flor Y la quiero Ella es mi amor y la quiero de verdad Si es mi amor, mi bella flor Y yo le entrego todo mi amor Y yo le entrego todo mi amor